En el momento el habitante no se encontraba pues argumenta haber salido minutos antes y haber conectado la nevera para dejarla funcionando en el transcurso del día. Dice pues, sale, no se percata, parece ser que hubo un cortocircuito y ha generado todo este tipo de daño que lo ha dejado básicamente sin nada. Pues en la calle 29. Se presentó una sola máquina de bomberos, se presentaron aproximadamente 7 unidades con la máquina. La gente argumenta que el carro de bomberos llega un poco tarde, pero también es hacer un llamado a la comunidad para que den el sitio exacto de donde se están presentando las cosas. Porque argumentaba el señor de bomberos que le daban la dirección por el lado de la iglesia evangélica, cuando en realidad era por la otra plazoleta. Entonces es muy importante también cuando se suministra la información correcta para que el equipo encargado llegue oportunamente y pueda atender este tipo de acontecimientos. A ver, esa habitación comunica, esa habitación hace parte de una casa completa, sino que la tenían arrendada como individual. La separación entre esta casa y la habitación era una puerta y pues sí, lógico, por la parte de arriba de la puerta y por la parte de abajo, entró Candela hacia la habitación donde duerme una señora que trabaja como enfermera y bueno, ella resulta afectada porque se le llaman todos los uniformes de su trabajo. Gracias por ver el video.